¿Para qué metes tan blanco? ¿Este? ¿Quién está ahí? A soñarlo. ¿Quién está ahí? Eso está perfecto, bebucha. ¿Sebastián? Hola, se está haciendo ejercicio. A ver si así me sirve de algo. Voy a hacer ejercicio todos los días. A ver, si funciona, ya, me meto a mí. A ver qué hago. Pues tú y yo me alerta. Puedes meterte. Puedes irte a nadar, hija. No. No, a tu mami. A la bebucha. Tira mis patas. Óyeme tú. Quique Gavilán. Mira. Sebastián. Mira, se con los dedos se me están enfriando. No te vayas a caer. Ten cuidado. ¿Te quieres meter el agua? No. Ya no. Que te cambie el pañal, papá, porque está empapado tu pañal, mi amor. No. Sí. Si. No. Sí. No.